Bien, para hacer estas botitas vamos a utilizar un hilo de un grosor de 4 milímetros aproximadamente y yo lo voy a utilizar en estos tres tonos de color, en color gris, rosa y blanco y también voy a utilizar mi aguja crochet del número doble cero si no tienen esta aguja pueden utilizar una de 3 milímetros y también vamos a necesitar nuestra aguja estambrera para esconder las terminaciones de nuestro tejido y nuestras tijeras y antes de comenzar nuestras botitas debemos de tener ya lista nuestra plantilla tejida recuerden que si ustedes son nuevos en el canal y no saben cómo tejer estas plantillas les voy a dejar los links de los tutoriales de las diferentes tallas en la cajita de información en la parte de abajo de este video Bien, vamos a comenzar tejiendo con nuestro hilo en color gris y vamos a enlazarlo aquí en la parte de atrás de nuestra plantilla tomando solamente una hebra de nuestro orificio de la plantilla aquí enlazaremos nuestro hilo y vamos a hacer aquí dos cadenas hacemos una dos cadenas y a partir de aquí vamos a ir tejiendo igual solamente tomando una hebra de cada orificio y a partir de aquí para esta talla que yo voy a tejer que es de 3 a 6 meses y para la talla también de 0 a 3 meses vamos a tejer puras medias varetas repito aquí otra más otra media vareta más y así vamos a tejer en toda esta primera fila puras medias varetas y para la talla de 6 a 9 meses ustedes van a tejer al inicio 3 cadenas y a partir de ahí en cada orificio en toda esta primera fila ustedes van a tejer puras varetas aquí ya para terminar esta primera fila de medias varetas ya solamente voy a hacer mi punto deslizado aquí donde habíamos hecho las dos primeras cadenas de inicio aquí en la parte de arriba ahí voy a jalar mi hilo para hacer mi punto deslizado y ahora vamos a hacer una cadena para cualquiera de las tallas que ustedes estén tejiendo hacemos esta cadenita y hasta aquí vamos a dejar así nuestro hilo porque ahora vamos a comenzar a tejer una parte que lleva aquí nuestra botita en color blanco ahora vamos a tomar nuestro hilo en color blanco y vamos a pasar vamos a hacer puros puntos deslizados en toda esta parte de aquí de nuestra botita y los vamos a hacer de la siguiente manera vamos a introducir nuestra aguja aquí por este orificio donde está nuestro hilo en color gris vamos a jalar nuestro hilo color blanco de la parte de adentro de la botita hacia afuera de esta manera una vez que tenemos ya aquí nuestro hilo vamos a ir haciendo puros puntos deslizados y para hacer un punto deslizado es de la siguiente manera vamos a introducir nuestra aguja crochet en este siguiente orificio y vamos a jalar de nuevo el hilo blanco de adentro hacia afuera lo jalamos y aquí ya nos quedaron estas dos hebritas en nuestra aguja ahora esta hebrita que acabamos de jalar por el orificio lo vamos a pasar por esta primera enlazada que teníamos en nuestra aguja de esta manera y aquí ya hicimos nuestro primer punto deslizado así vamos a continuar haciendo puros puntos deslizados vamos a ir jalando nuestro hilo y así continuamos haciendo puntos deslizados en todo alrededor de nuestra botita bien aquí ya estoy por terminar mi primera fila de puntos deslizados ya voy a hacer aquí en este último orificio uno más y ahora vamos a hacer una segunda fila más de puntos deslizados y vamos a irlos haciendo de la siguiente manera vamos a irlos tejiendo igual en el mismo orificio donde hicimos los anteriores en esos mismos orificios vamos a ir tejiendo estos de la segunda fila pero debemos ir teniendo cuidado de que no nos vayan a quedar encimados sino que tiene que quedar uno separado así del otro encimados que no nos queden encimados me refiero a que nos vaya a quedar el punto deslizado arriba de este de la fila anterior sino que nos tienen que ir quedando así como estos la primera fila aquí y la segunda fila arriba aquí está otro más y así los vamos a ir tejiendo de esta manera y si pueden ver aquí ya va quedando aquí se ven los de la primera fila los puntos deslizados y aquí arriba están los siguientes no están quedando encimados uno sobre el otro si no están separadas las dos filas de esta manera muy bien aquí ya terminé yo esta segunda fila de puntos deslizados aquí ya para la talla esta talla que yo estoy haciendo de 3 a 6 meses y para la talla de 0 a 3 meses aquí ya vamos a cortar nuestro hilo y vamos ahorita enseguida les voy a explicar que más van a hacer con el hilo ya una vez que lo cortan y para la talla de 6 a 9 meses ustedes todavía no van a cortar su hilo blanco porque ustedes van a dar una tercera fila más de puntos deslizados ustedes la van a tejer de la siguiente manera van a ir tejiendo cada punto deslizado entre cada entre cada vareta que tejieron del hilo gris de la siguiente manera irían tejiendo por ejemplo aquí entre estas dos varetas que ustedes van a tener ahí jalarían su hilo entre estas dos varetas y harían el punto deslizado de esta manera igual entre las siguientes dos varetas en el centro de esas dos varetas harían su punto deslizado y así continuar continuarían ustedes tejiendo otro punto más puntos deslizados entre cada vareta y una vez que terminan esa tercera fila de puras de puros puntos deslizados ustedes ya cortarían su hilo y una vez que cortan su hilo por ejemplo aquí vamos a cortar este hilo y una vez que cortamos el hilo vamos a jalar aquí con nuestra aguja esta hebra que tenemos en la aguja la jalamos de esta manera y una vez que la tenemos así la vamos a pasar por este mismo último orificio donde hicimos el último punto deslizado vamos a jalar esa hebra que nos quedó hacia la parte de adentro de nuestra botita de esta manera y una vez que ya la tenemos aquí adentro con la hebra que nos había quedado del inicio de nuestro hilo blanco aquí hacemos un nudito y una vez que hacemos el nudo ya podemos cortar los restos de hilo que nos van a quedar muy bien ahora vamos a continuar tejiendo con nuestro hilo en color gris aquí donde lo habíamos dejado y vamos a hacer lo siguiente aquí en este primer orificio donde habíamos hecho el punto deslizado de nuestra fila anterior del hilo gris en este mismo orificio vamos a comenzar haciendo un medio punto aquí va uno en el siguiente orificio hacemos otro medio punto más y así vamos a continuar haciendo medios puntos hasta tener para esta talla de tres a seis meses vamos a tejer trece medios puntos para la talla de cero a tres meses ustedes van a tejer once medios puntos y para la talla de seis a nueve meses ustedes van a tejer catorce medios puntos una vez que hemos terminado nuestros medios puntos vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar solamente una hebra de este siguiente orificio de esta manera y sin sacar nuestra aguja vamos a tomar la siguiente hebra solamente una hebra del siguiente orificio igual de esta manera aquí ya tenemos estas dos hebras en nuestra aguja y ahora vamos a jalar hilo nuestro hilo gris a través de estas dos hebritas que acabamos de tomar lo pasamos de esta manera y ahora volvemos a tomar el hilo con nuestra aguja y este hilo que tomamos lo vamos a pasar a través de estas dos hebras que nos quedan en nuestra aguja crochet de esta manera esto que acabamos de hacer es una disminución de medio punto ahora después de esta disminución de medio punto vamos a tejer dos medios puntos en este siguiente orificio hacemos uno aquí va nuestro primer medio punto y en el siguiente orificio hacemos nuestro segundo medio punto ahora todo esto que acabamos de hacer esta disminución de medio punto y estos dos medios puntos esto lo vamos a repetir seis veces en total para cualquiera de las tallas que ustedes estén tejiendo van a repetir estos mismos pasos una disminución y dos medios puntos seis veces en total muy bien ahora a partir de aquí vamos a hacer puros medios puntos en cada orificio que nos queda hasta esta parte de atrás de nuestra botita hasta terminar esta segunda fila de nuestro hilo en color gris aquí voy a comenzar aquí hago mi primer medio punto y así continúo tejiendo puros medios puntos y aquí ya para terminar mi segunda fila de medios puntos de estos que acabo de hacer ya solamente voy a hacer mi punto deslizado aquí donde habíamos hecho la primera cadena del inicio aquí vamos a hacer un punto deslizado y ya hemos terminado esta segunda fila muy bien ahora aquí para comenzar nuestra tercera fila vamos a hacer una cadena y igual donde hemos hecho el punto deslizado de la fila anterior en ese mismo orificio vamos a comenzar a hacer nuestro primer medio punto y así vamos a continuar tejiendo medios puntos para esta talla de 3 a 6 meses ustedes van a tejer 13 medios puntos para la talla de 0 a 3 meses ustedes van a tejer 11 medios puntos y para la talla de 6 a 9 meses ustedes van a tejer 14 medios puntos y una vez que hemos terminado nuestros medios puntos ahora vamos a hacer una disminución de medio punto como la que les expliqué en la fila anterior tomamos una hebra de este siguiente orificio y la siguiente hebra del siguiente orificio después jalamos nuestro hilo a través de esas dos hebritas y de nuevo vamos a jalar el hilo a través de estas dos hebras esa es la disminución de medio punto como la que les expliqué en la fila anterior una vez que hacemos esta disminución de medio punto vamos a hacer solamente un medio punto en este siguiente orificio y esto que les acabo de explicar lo vamos a repetir 6 veces en total para cualquier talla que ustedes estén tejiendo hacen su disminución y después su medio punto y una vez que hemos terminado de hacer nuestras 6 disminuciones con un medio punto de separación entre cada una ahora vamos a tejer puros medios puntos en cada orificio que nos queda y aquí ya para terminar esta tercera fila hacemos igual nuestro punto deslizado aquí donde habíamos hecho la primera cadena de inicio y aquí ya terminamos nuestra tercera fila ahora para esta cuarta fila vamos a comenzar haciendo una cadena y igual desde este primer orificio donde habíamos hecho el punto deslizado de la fila anterior en ese mismo orificio vamos a hacer nuestro primer medio punto y así vamos a continuar tejiendo puros medios puntos hasta tener para esta talla de 3 a 6 meses vamos a tejer 12 medios puntos para la talla de 0 a 3 meses ustedes van a tejer 10 medios puntos y para la talla de 6 a 9 meses ustedes van a tejer 13 medios puntos una vez que hemos terminado de tejer nuestros medios puntos ahora vamos a hacer aquí una disminución de media vareta para hacer una disminución de media vareta vamos a tejer en este siguiente orificio una media vareta sin terminar como esta y vamos a tejer en el siguiente orificio otra media vareta sin terminarla y una vez que tenemos aquí ya estas tres enlazaditas en nuestra aguja ahora vamos a tomar el hilo con nuestra aguja y lo vamos a pasar a través de estas tres enlazaditas para que queden unidas de esta manera y aquí ya terminamos nuestra primera disminución de media vareta vamos a repetir en total seis veces vamos a hacer esto mismo seis disminuciones de media vareta para cualquier talla que ustedes estén tejiendo bien bien aquí ya he terminado yo mis seis disminuciones de media vareta una vez que ya las tenemos ahora vamos a tejer igual puros medios puntos aquí en este siguiente orificio comenzamos tejiendo el primer medio punto y así continuamos en cada orificio que nos queda tejiendo medios puntos y aquí ya para terminar esta cuarta fila vamos a hacer nuestro punto deslizado igual aquí donde habíamos hecho la primera cadena de inicio hacemos el punto deslizado y aquí ya hemos terminado nuestra cuarta fila bien ahora para nuestra quinta fila vamos a hacer aquí una cadena y igual comenzamos igual que las filas anteriores desde este primer orificio tejiendo medios puntos para esta talla de tres a seis meses vamos a tejer once medios puntos para la talla de cero a tres meses vamos a tejer diez medios puntos y para la talla de seis a nueve meses vamos a tejer doce medios puntos una vez que hemos terminado nuestros medios puntos ahora vamos a hacer disminuciones de media vareta como estas de la fila anterior vamos a hacer para la talla de tres a seis meses y de seis a nueve meses vamos a hacer cuatro disminuciones de media vareta y para la talla de cero a tres meses ustedes van a hacer solamente tres disminuciones de media vareta y les voy a repetir cómo se hace una disminución de media vareta hacemos en este orificio una media vareta sin terminarla y en el siguiente orificio igual otra media vareta sin terminar y una vez que tenemos aquí estas tres enlazaditas en nuestra aguja vamos a tomar hilo y lo vamos a pasar a través de estos tres de estas tres enlazaditas para que queden unidas y así ya hicimos nuestra primera disminución de media vareta una vez que hemos terminado ya nuestras disminuciones de media vareta ahora 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 en cada orificio que nos queda vamos a tejer igual puros medios puntos y aquí ya por último para terminar esta quinta fila hacemos nuestro punto deslizado y aquí ya terminamos nuestra quinta fila bien amigas hasta aquí termina esta primera parte del tutorial no te pierdas la segunda parte te voy a dejar el link del tutorial en la cajita de información en la parte de abajo de este video y no olvides que si el video te está gustando le puedes dar manita arriba y suscribirte a mi canal nos vemos en el siguiente video chao